¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Soy Jaime Duarte y pues tengo el gusto de tener nuevamente a un invitado maravilloso, especial, al padre Javier Luzón, que desde España ha aceptado esta entrevista con todos ustedes. Padre, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra Jaime? Gracias a Dios. Bien, padre. ¿Usted qué tal? Muy bien. Recuperándome de una operación cita que tuve y que va todo muy bien. Gracias a Dios y a la señora Guadalupana. Sí, sí, padre. Pues gracias por aceptar esta invitación para seguir compartiendo con todo nuestro auditorio pues lo que el Señor le ha dado. Pero antes de iniciar, pues hagámoslo con una oración, si usted gusta, padre, para que nos pongamos en sintonía con el Señor. Muy bien. Pues nos encomendamos, nos ponemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, llena nuestros corazones, enciende en ellos, en nosotros, el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu Santo y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu, saboreemos las cosas rectas, conectemos con lo recto y gocemos, podamos gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ponemos a todos los comunicantes, todos los presentes, bajo el manto de la señora, para que ella nos proteja y le pida a San Miguel, que con su espada de fuego destruya cualquier ataque, que cualquier persona pretenda entrometerse en esta comunicación. Y que San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, también la proteja para que vaya todo de manera fluida y para mayor gloria de Dios. Nos encomendamos también a San José, en este año a José Fino, el que protegió, fue el custodio del Redentor y de la Virgen Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues Padre, muchísimas gracias. Gracias. Me gustaría, dado que hemos venido creciendo, bendito sea Dios, en público, en audiencia, tanto en radio como en televisión, a través de Facebook y YouTube, que pudiese usted presentarse. Hay quienes desde luego ya le conocen, pero me gustaría que lo hiciera, por favor. Muy bien. Mi nombre es Javier Luzón Peña, me ordené sacerdote hace 40 años y unos meses y ahora mismo, en estos momentos, me desempeño como vicario parroquial de una parroquia de Madrid y como capellán de un hospital, que es un hospital de referencia en la COVID, porque todas las plantas están destinadas a la COVID. Y de ahí, pues, estoy disfrutando muchísimo, no por el sufrimiento que veo todos los días, sino por poder acompañar a estas personas, el otro, los Adalote y yo, que estamos, entramos en las habitaciones, les damos compañía, y luego los que requieren ayuda espiritual, pues así se la prestamos, ¿no? Pues es duro porque, por ejemplo, han fallecido cuatro personas, ¿no? Pero gracias a Dios, pues estaban con la unción de enfermos, uno no, pero los demás sí, ¿no? Todos habían pedido, habían recibido la unción de los enfermos y eso para un corazón sacerdotal es un gozo muy grande, ¿no? Nos protegemos como es natural, con todas las cautelas, vamos ahí con la EPI, con todas estas cosas, ¿no? Que hay que ponerse, ¿no? Para poder asistir a estas personas. Y luego, pues, la labor también, que es muy bonita, con el personal sanitario, que está muy desgastado, está muy cansado, está sufriendo, están viendo cosas terribles, pero bueno, que también es una labor muy bonita el poder acompañarlos. Pues ahí es donde me desempeño actualmente. Aparte de poder, pues, formar a través de distintos cursos que voy dando por todo el mundo a sacerdotes en la pastoral de liberación. Yo ahora no soy exorcista desde el año 2015, pero sí lo he sido entre 1995 que empecé a ejercer este ministerio en la diócesis de Córdoba, donde me encontraba entonces, y 2015, en donde lo ejercí hasta 2015 en la diócesis de Madrid, con diversos intervalos, y por circunstancias, por el hecho de que de los ocho exorcistas que estábamos en Madrid, los otros no tenían experiencia anterior, pues la experiencia que tuve, pues, fue muy grande, de atender a muchos miles de personas, y eso es lo que hizo que, combinado con que soy profesor de, he sido durante muchos años, ahora ya siendo capiando hospital, ¿no?, pero he sido profesor de antropología teológica, que es la visión del hombre desde la revelación. Es donde se estudia todo el tema de los ángeles, los demonios, los ángeles bienaventurados, el pecado, la caída, lo que es el ser humano. Bueno, pues, claro, todas esas experiencias, pues, las he ido racionalizando, y se han proyectado en ese libro, que tiene al alcance ahí, exacto, Jaime, un libro que se llama Las seis puertas del enemigo, Experiencias de un exorcista, que es el primer manual de exorcística que se publica en la iglesia, porque si hay muchos mademecu, libros de oraciones, libros de experiencias, que hizo el padre Amor y otros grandes exorcistas, pero manual que explique desde la doctrina católica cierta, todo lo referente, lo que uno pueda encontrar, es el primer manual que se, bueno, sin duda se lo aproveche, porque soy licenciado en filosofía y letras, en la especialidad de filosofía, fui profesor de antropología, de fundamentos de filosofía en la universidad, hasta que me alcanzó la vocación al sacerdocio, que yo no pensaba ser sacerdote, a pesar de que mi padre, que en paz descanse, pues tenía esa ilusión, y me lo preguntó dos veces, y yo con sinceridad le dije que no, que no, que yo respetaba mucho a los sacerdotes, yo era un chaval piadoso, pero que ellos en su sitio, yo en el mío, yo tenía la idea, pues, de formar una familia, de servir al señor a través de mi trabajo, en la universidad, en mi familia hay una gran tradición universitaria, hermano mío es catedrático y penal, una hermana mía es titular de microparasitología animal, en fin, mi padre se dedicaba a la enseñanza del penal, además de ser fiscal, o sea, hay una gran tradición universitaria, yo tenía ese gusanillo, y era mi ilusión, pero me alcanzó la vocación al sacerdocio, una vez que él falleció, se ve que le consiguió del señor que me tocara el corazón, y entonces, pues, cambié de cabo, de rumbo, ¿no? Pero digo eso, que he sido profesor de filosofía, para dar a entender que, en fin, que no soy una persona credulona, soy muy racional, no racionalista, que eso es malo, pero soy muy racional. Luego, pues, hice la tesis en teología, soy doctor en teología, y he impartido la antropología teológica durante muchísimos años. Entonces, bueno, pues, todo eso, pues, son como pautas distintas, he dedicado a diversas cosas, pero pautas diversas, que explican un poquito el perfil que ha facilitado, la convivencia ha facilitado, pues, que pueda, pues, este manual, ¿no?, de exorcística, pues, elaborarlo, y luego con ayuda de otras personas, pues, corregirlo y todo eso, para que saliera algo, pues, asequible, y bien planteado, bien estructurado, ¿no? No tengo ningún pudor en decirlo, porque como me han ayudado 12 personas, pues, el mérito se lo he hecho a ellos, ¿no? Y yo, al señor, y al señor, pues, la experiencia que me ha dado, ¿no?, y la formación que me ha dado. Con lo cual, no tengo ningún pudor en decir que está bien elaborado, ¿eh?, o sea, que es un libro que está ayudando mucho a laicos, que tienen interés por aclararse en estos problemas, que está ayudando mucho a laicos que colaboran en el Ministerio de Liberación, o exorcístico, y, por supuesto, a sacerdotes, que están, que son exorcistas, o que realizan oraciones de liberación. Y, bueno, pues, yo creo que ya es suficiente con lo que he hecho para que la gente sepa con quién soy, ¿no?, o sea, y entienda, pues, que... Oh, muy bien, padre, pues, muchas gracias, que es importante saber que estamos, pues, amigos, ante una eminencia en experiencia. No, en experiencia, eminencia no, pero sí entendido, eminencia no, pero sí entendido en estos temas. Sí, y precisamente tuvimos oportunidad de conocer al padre en alguna visita a México que tuvo, pues, hace un par de años. Y, pues, dada la labor que en el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era Cisne realizamos, pues, fue muy gratificante encontrar que lo que veníamos nosotros investigando, basado, desde luego, en la doctrina católica, en experiencias personales, en investigación, desde luego, los testimonios de sacerdotes como de ex-brujos, ex-santeros, ex-satánicos, ex-gente de Nueva Era, pues, fue gratificante encontrarnos que ya había respuestas claras a esto y que usted, padre, las explica muy bien. No he encontrado en ninguna otra parte, lo digo con toda sinceridad y respeto a quienes han escrito sobre temas de exorcismo. Yo no he encontrado hasta ahora un libro mejor como este de las seis puertas del enemigo y, pues, que explique esta realidad y cómo es que, en efecto, pues, el diablo ataca. ¿Podría platicarnos de manera somera, padre, cuáles son estas seis puertas a fin de que después vayamos a explicar un poquito más ampliamente una de ellas que se refiere a las heridas? Muy bien, pues, con mucho gusto. Vamos a ver, estos días, desde que empezamos el tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia, en tres semanas, se ha ido leyendo el Evangelio de Marcos. Eso, además, abunda con el hecho de que estamos en el ciclo segundo, el ciclo B, y el evangelista que corresponde para los domingos en Marcos también. En estos textos evangélicos sale que Jesucristo, su evangelización consistía en dos cosas. Una, anunciar un reino espiritual, que Dios, el Dios creador, es misericordioso y quiere perdonarnos los pecados. Y, entonces, envía a su hijo para perdonarlo. Hizo una serie de señales para que pudiéramos descubrir que no era un charlatán, sino que era cierto. O sea, señales eran dos cosas que no podemos hacer los humanos. Los milagros, oraciones instantáneas, sobrenaturales, y también por encima de las fuerzas de los ángeles. Y, en segundo lugar, las expulsiones de los demonios. Entonces, pues, Jesucristo es lo que hacía. ¿Y qué tipo de expulsiones se trata? Vamos a ver. Cuando Adán y Eva, que el mundo era un mundo buenísimo, como nos están recordando esta semana, la primera lectura de la misa, le abren las puertas al enemigo con el pecado, Adán y Eva dejan que entre el mal en el mundo. Entonces, el principal ataque de los diablos es nuestro espíritu. Qué pequeños. Pero también, cuando pueden, subrayo, cuando pueden, es decir, cuando tienen puertas abiertas, atacan también a nuestro psicosoma, a nuestro cuerpo. Eso no es un ataque al espíritu. Hay gente que cuando ve a una persona poseída o con influencias, ovejaciones, piensa enseguida, algo habrá hecho. como pensaron los amigos de Job, según relata el libro de Job. Y no, 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 como le dijo muy claramente, ya ve en el capítulo 44 del libro de Job, reprende a sus amigos diciendo, habéis hablado mal de mí, si hierbo Job. Vosotros no tenéis razón. Job no había hecho nada malo. Es el demonio el que lo ha atacado. Entonces, pues, esa es la cuestión. Que cuando le abrimos puertas, pero esas puertas pueden ser que las abrimos nosotros o que las han abierto otros en nosotros, porque ninguno somos un verso suelto. Somos parte de un poema, de donde somos personas relacionales. Todos los recibimos de los demás y todo lo nuestro repercute en los demás. Entonces, hay seis puertas que aprovechan los enemigos para atacarnos psicosomáticamente. En nuestro cuerpo, en la dimensión psíquica, la dimensión somática. El ser humano no tiene tres dimensiones de la dimensión. Una dimensión espiritual, una psíquica, y otra somática. Los psíquicos y somáticos es el cuerpo. Entonces, puede. Cuando una puerta nos ataca, ¿para qué lo hacen? Lo hacen para amargarlo. un suelo de tontos, decimos acá en España, no sé si eso se dice allá en México. Sí, así es, sí, mal de muchos. Y permite estos ataques. Pues, ¿por qué? ¿Por qué los permite? Lo permite, Dios permite esos ataques, siendo buenísimo, porque es justo, porque él ha creado un mundo no de marionetas, sino de ser libres. Y tiene siempre dos opciones. Para eso nos ha enviado a su hijo, para acompañarnos y revertir la situación, haciendo que, como dice San Pablo en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, para los que aman a Dios, todo contribuye a su bien, también lo malo. si estamos con Jesucristo, si estamos trabajando por él, si estamos metidos en él, por Cristo, con él, y en él, ¿qué decimos? en la Santa Misa, al acabar la plegaria eucarística. Bueno, pues, ese es el punto. Tratan de quitarnos la confianza en Dios. ¿Y cuándo tienen ellos poder? Y, por tanto, Dios tiene que permitir en justicia que ellos nos ataquen. Pues cuando hay abiertas una de las seis puertas. Esas seis puertas son, la primera es el pecado, la más importante. Por eso, siempre digo que no hay liberación si la persona no se convierte. Hay ocasiones la gente me pregunta ¿y por qué a veces tarda tanto un proceso de liberación? Pues porque hace falta que la persona se convierta. Y, pues, y a veces también los implicados, personas que rodean, a veces son antepasados que están en el purgatorio y todavía no se han encauzado en su purgación y hace falta interceder por ellos. Otras veces son gente que está en el mundo de los vivos y el Señor aprovecha para interceder por ellos que el interesado o el afectado interceda por ellos. O sea, a mí me ha pasado muchas veces preguntarle a los demonios ¿por qué no te vas? Porque cuando el sacerdote manda se tienen que ir o el diálogo. Es el poder de Cristo. Pero hay veces que dicen no me voy y te das cuenta que lo están diciendo que les gustaría irse porque están sufriendo pero no pueden irse y siempre dan la misma respuesta. Porque ella es la Virgen Santísima. Y si la estoy señalando la señora la Virgen no lo permite bueno hemos hablado de la primera vuelta ¿se escucha bien? Se escucha muy bien muy bien Bueno pues la segunda es el ocultismo comentaba que cuando estuve allá en Ciudad de México en San Luis Potosí en Puebla me encontraba con personas que se consideraban muy católicos pero que luego estaban yendo a la Santa Muerte o que estaban con amuletos con el tarot o sea unas cosas esa es la segunda puerta. La tercera puerta es el rencor el rencor es una es una situación que que hace que mientras Cristo nos dijo que si no perdonamos cómo nos va a perdonar el Padre entonces es la tercera puerta la cuarta son los maleficios recibidos que esa ya no tenemos culpa de las tres primeras sí pero de esa no y luego está las heridas emocionales tanto de gente tóxica que nos esté haciendo daño y de lo cual pues vamos a hablar después y la última puerta son las ataduras intergeneracionales no hay pecados intergeneracionales el pecado es personal pero las consecuencias del pecado sí pueden repercutir en los descendientes entonces pues esas son las seis puertas sí sí oiga Padre pues esto es muy importante esto que nos ha dicho porque luego las personas nos explican sus enfermedades sus desequilibrios mentales y emocionales no entienden por qué escuchan ruidos se mueven las cosas sienten que algo se sube a su cuerpo tienen pesadillas bueno fenómenos de ese tipo o heridas en el cuerpo rompimientos matrimoniales resquebrajamiento de la familia ruina económica esas son parte de las consecuencias o los efectos de tanto haber abierto las puertas por sí o que otros hayan influido para tal efecto esa es un efecto pues finalmente el que ocasiona el demonio a través de estas seis puertas que ha enumerado terrible nos gustaría que nos platicara de estas seis puertas padre a reserva que nos hable después de las demás particularmente la de las heridas usted en su libro menciona que estas heridas pueden provenir desde el seno materno ¿cómo está eso padre? adelante ese es un punto muy muy interesante muy interesante sí es a ver las los ataques del enemigo son siete usted acaba de mencionar varios de ellos son las infestaciones de lugares de objetos amuletos plantas o animales y luego ataques a las propias personas vejaciones que son cosas externas golpes desgracias pues accidentes lo que le pasaba al padre pío después las influencias u opresiones que es más íntimo porque ya es una enfermedad interior ya es una pues por ejemplo una madre que te destruye en el matrimonio y que una persona me decía la madre de un chico el otro día se va a casar y no la quiere pero no puede dejarla estaba amarrado está amarrado luego luego están las obsesiones diabólicas que no es una cuestión meramente psicológica porque el médico el psiquiatra le dice a la persona mire yo le he puesto el tratamiento que le pongo a un TOC un trastorno obsesivo compulsivo y no le hace ningún efecto y en cambio rezo y se cura y en en quinto en séptimo lugar las posesiones diabólicas que el demonio los demonios en un momento concreto pues toman posesión del cuerpo de la persona entonces de todas esas puertas hay una que es muy clave yo siempre suelo decir que no hay liberación sin conversión si la persona no se convierte no hay nada que hacer pero tampoco hay liberación sin sanación interior y esto explica que a veces los procesos de de liberación se prolonguen porque claro las almas mejoran se van curando con el tiempo los cuerpos también pero el corazón requiere su tiempo y pues eso es algo que hay que tenerlo muy presente un ministro de un ministerio de liberación debe atender a esa segunda casa no sólo a la primera puerta que es la puerta del pecado y por eso es importante que el interesado tenga un acompañamiento espiritual lo siempre lo primero que preguntaba a los afectados cuando venían a ti que con quién tienes contacto con qué ministro ordenado tienes contacto porque si no yo no puedo hacerlo todo yo no puedo ser el exorcista y el director espiritual y el confesor y todo no no están los primeros auxilios cuando uno va en la medicina a un especialista antes ha estado en la sanidad de básico medicina de familia y entonces ahí se prestan unos primeros auxilios y ya el médico generalista es el que luego decidirá si debe pedir consulta con un especialista pues de la misma manera que el que acompaña en liberación a una persona tiene que tener en cuenta su situación espiritual el pecado que se vaya convirtiendo al mismo tiempo tiene que atender a su sanación emocional sanación emocional fíjense hace unos días lo escuchábamos en la santo misa está Jesús en Cafarnaúm está en la casa de Pedro de Simón y entonces llega estaba rotada la plaza y no pueden acceder cuatro personas que llevaban a un paralítico se suben al tejado lo descuelgan desde el tejado quitan unas tejas descuelgan al paralítico y dice el evangelista Jesús viendo la fe de esos hombres le dijo perdonaos son tus pecados y uno dice vamos a ver pero si este señor iba a que lo curaban no a que le perdonaran los pecados sí pero es que no hay sanación sin conversión y luego ya le dijo toma tu camilla levántate y echa a andar entonces pues el paralítico efectivamente se curó instantáneamente y echó a andar pues algo análogo es lo que sucede siempre para la liberación que hace falta sana el corazón dependiendo de esa sanación interior pues hay que atender los contactos con personas tóxicas que tenga el interesado por ejemplo una persona que está sufriendo malos platos una persona que tiene a su alrededor depredadores emocionales a veces es la madre o el padre o es el cónyuge o es un hijo que está maltratando a a los padres o sea hay que mirar quienes son si hay algún depredador emocional alrededor en el ámbito de que se mueve esa persona pero hay que mirar también dentro de esas por ejemplo a veces sucede que uno está se ha casado con una persona narcisista bueno eso es demoledor porque el narcisismo es de las cosas del maltrato emocional más fuerte que se puede padecer pero de ordinario las heridas suelen remontarse ya a la misma gestación hoy día es el tema estrella de la neurología pediátrica o sea que hace 50 años en el ámbito de la renovación carismática católica sobre todo en Colombia en los tiempos del padre Emiliano Tardif pues el Señor el Espíritu Santo reveló que muchas de las problemas que tenemos provienen de heridas desde el seno materno bueno eso es algo pues que se sabía en el plano espiritual en el ámbito de la renovación carismática católica yo no soy de la renovación pero he tratado con ellos y tengo pues conocimiento de esos temas entonces en ese ámbito estuvieron trabajando estas oraciones de sanación de las heridas del seno materno hoy el gran tema estrella de la neurología pediátrica es este punto porque van descubriendo que muchos de los problemas que tiene la gente se remontan a dificultades que sufrieron durante su gestación entonces esto es algo que hay que tenerlo súper claro yo recuerdo cuando estaba con mi sorcista pues una señora que conocía a un arquitecto de la renovación carismática colombiana que estaba en ese momento en España pues quiso ponérmelo en contacto entonces el vino me acompañó en algunos exorcismos y en ocasiones me dijo si no tiene inconveniente vamos ahora por estas heridas y para mí se me abrió un mundo que yo desconocía absolutamente llegó un momento en que me fui dando cuenta de la importancia de ese tema para la liberación de la gente que este señor vivía en Asturias que estaba pues a unos 700 kilómetros de poco menos de Madrid entonces pues él vivía en Asturias y me se trasladaba a Madrid para acompañarme en las oraciones venía un día o lo que sea y le planteé decir mira ahora mismo tengo 45 pacientes me gustaría hacerle la oración de seno materno a todos entonces él me dijo padre no es que mire este es un tema que no se hace todo el mundo porque hay que ver cada caso y tal y total que yo le dije mira fulano aquí en el sonrista soy yo si tú me quieres ayudar me ayudas pero yo lo voy a hacer a los 45 la oración de seno materno por tanto si quieres te vienes y se la hacemos y si no pues se la hago yo solo que lo haré mucho peor pero pero se la haré porque creo que debo hacerse total que él ante ese argumento pues dijo vale vale yo te acompaño entonces dedicamos dos días veintipico personas veintidós veintitrés el primer día y otro tanto el segundo día era a razón de media hora por paciente entre entre medias pues tenía que celebrar la misa o ponerme en el confesionario en fin era una paliza de mucho cuidado cuando el segundo día acabamos con el último de los pacientes acabar en el buen sentido no no acabar en el mal sentido claro cuando acabamos con el último de los pacientes eran a diez de la noche no habíamos llenado todavía este señor me dijo padre estoy muy impactado porque yo no me podía imaginar esto mire usted un espectro de cuarenta y cinco personas es suficientemente amplio como para estadísticamente sacar conclusiones y claro todos sus pacientes tenían heridas de seno materno cosa que yo no me podía ni imaginar entonces pues de hecho yo siempre en el ministerio desde ese momento pues procuré siempre tratar esta cuestión me compuse esa oración que aparece en el libro y bueno pues he ido ayudando que la gente misma fuera rezando es la séptima de las oraciones que vienen en el libro las oraciones del libro de las seis puertas aparecen en en un pdf en la página web el doso del libro pone cuál es la página web lasseispuertas.com así es bueno pues si uno entra eso es eso es lo que acaba de salir si entra ahí en ese en ese en ese sitio en el home en el inicio ya va a haber que hay un pdf que pone oraciones del libro de las seis puertas y aparece nueve oraciones entonces está a disposición de todo el libro sin necesidad de que se hayan tenido que comprar el libro y ahora hoy o mañana aparecerá también la traducción al inglés o sea las las nueve oraciones en inglés porque me las han pedido y entonces le he pedido a la webmaster que las ponga confeccionado el pdf y le ha dicho que hoy o mañana lo colgarán y estarán al alcance de todo el mundo también para los 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 de habla ingles bueno pues esa fue esa fue la experiencia y bueno pues vamos a hablar de esta cuestión esa es la experiencia la gente que tiene ataques preternaturales o sea extraordinarios del enemigo que tienen siempre heridas de cero materno que aprovecha el diablo los diablos para atacar el papa saben que es una persona que entiende bastante de este tema yo de hecho tuve una paciente que argentina que la diagnosticó él que fue a verlo al alzobispo de buenos aires y él le dijo vaya mancuso y la mandó a mancuso que era el desorfista de río de la plata un sacerdote con una gran experiencia bueno y esta señora por trabajo tuvo que venir a madrid y acabó el ministerio el papa habla mucho de los demonios y explica como hay que actuar hasta el punto de que los obispos de estados unidos la conferencia episcopal hace dos años le publicó un libro que se llama reprendiendo al diablo en inglés reprendiendo al diablo y que recoge las catequesis del papa sobre los demonios entonces eso conviene pues saberlo porque entonces en una en un discurso del papa a la penitenciaría apostólica la penitenciaría es un organismo vaticano que organiza todos los años un congreso un encuentro sobre fuera interno sobre la conciencia sobre la conciencia del foro interno y entonces todos los años el papa va y les da un discurso en este caso en el año 2017 era sobre lo psicológico y lo espiritual y le decía a los sacerdotes miren ustedes el principal defecto que cometen los curas en esta materia es que como se encuentra en una persona con trastornos psicológicos descartan que pueda haber algo espiritual y eso es un error de bulto porque los demonios son perezosos y aprovechan la fragilidad psicológica para atacar y otras veces ellos provocan ese trastorno psicológico con sus perturbaciones espirituales son tremendas entonces por eso decía el papa lo espiritual y lo psicológico nos excluyen el hecho de que una persona tenga que ir al psiquiatra o al psicólogo para tratar una afección emocional no excluye que necesite además ayuda espiritual cuando se detecta que el origen que también hay hay cosas de tipo espiritual y que el origen está en algo de tipo espiritual o sea que luego no olvidemos que para sanar el cuerpo sea en el plano psíquico o el somático lo principal que tenemos que hacer es acudir al médico divino Jesús significa Dios es salud ha sido guiado por el padre al mundo para sanar y él sanaba y liberaba además de perdonar los pecados o sea sanaba el espíritu sanaba la psique y sanaba el cuerpo era un todo y entonces pues eso esa es la labor que hacía Jesucristo y la pena es que hoy día porque no se cree en el demonio y hay muchos sacerdotes que en el seminario les han enseñado que el demonio no existe que es una una personificación de una creencia ancestral hace el domingo pasado me llamó un compañero sacerdote y me dice mira este párroco al llegar al evangelio este domingo como hablaba como hablaba del demonio pues lo ha cambiado y ha agarrado el evangelio del ciclo A que no habla del demonio porque no quiere mencionarlo porque no cree en él o sea es un evangelio a la carta una manipulación claro eso es terrible hace no muchos meses el superior general de una orden religiosa muy importante dijo que el demonio no existía que era una creencia ancestral entonces bueno eso es lo que ha pasado en la en la iglesia el 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 mes pasado en una revista de la renovación carismática dominicana publiqué un artículo que sobre cómo se ha llegado a la a la negación de la creencia en la existencia de los demonios en la iglesia y ahí explico con nombres y apellidos qué es lo que ha pasado qué es lo que ha sucedido y por qué hay sacerdotes que no creen que son descreídos y que no que no creen bueno pues digo que el el hay que atacar esas ayudas una persona puede tener afecciones ya que ha recibido pues a lo largo de su vida en su infancia en su adolescencia que ha sido maltratado que ha sido abusado etcétera muy bien pero lo primero que hay que atender es qué pasó en su gestación no me acuerdo pues cantidad de casos que personas que llegan una madre que me llega con dos hijas una con una anorexia galopante de 12 meses del año pasaba 11 meses ingresada en el hospital era un esqueleto andante y la otra una esta chica de 13 años la otra de 11 era una chica monísima pues muy cuidada que me decía la madre pues que era súper simpática servicial en notas la mejor en clase la líder todo tal pero con una alopecia areata tremenda alopecia es que si te cae el cabello de pronto es una una parte importante del cabello uno se queda sin pedro y bueno pues estuve preguntándole y no encontraba yo y le dije ¿cómo fue el embarazo de estas chicas? me dice uy estupendo yo disfruté mucho con este pero bueno te cuidaste me dice hombre me cuidé dentro de lo que estaba de moda en aquella época que nos decían que se podía ir al trabajo hasta el último día dice yo fui al trabajo hasta el último día el día que parí a las dos primero a una luego a la otra iba yo con mi barrigón al trabajo y tal y digo pues ahí está la causa hicimos una oración de seno de perdón de perdonarse recíprocamente y el aceite para dentro de 15 días y bueno le expliqué a la madre mira el problema es que ellas por el sufrimiento tuyo se lo has transmitido ellas lo han detectado el esfuerzo y entonces la mayor lo ha interpretado diciendo su inconsciente eso no es racional si mi madre me rechaza es que soy mala y por tanto tengo que autodestruirme y lo procuraba eficazísimamente con la anorexia la otra era justo al revés si mi madre me rechaza tengo que hacer lo que sea para que me quiera y era la mejor en todo la más la mejor en danza la mejor en el cole la mejor con sus compañeros la más servicial pero le generaba un estrés una ansiedad que le provocaba la alopecia bueno pasan los 15 días y no vienen pasan otros 15 días y no vienen pasan y al cabo de dos meses y pico me llaman la madre de mí padre que quería verle digo que ha sido de vosotras como estáis y tal no pues eso para eso quería verle que queríamos ir a verle para contarle bueno se presentan y aparece con las dos niñas la mayor un beso como pero esta es su lanita si 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 en dos meses se había curado y era una chavala de 13 años y medio una cosa así guapísima normal ya se había recuperado en dos meses y me dice mire es que ayer cuando le llamé era porque el médico le dio el alta como si a los anoréxicos no les dan el alta les dan la libertad condicional pero no les dan el alta porque hay que seguirlos observando y dice no no dijo el médico que estaba completamente curada y el médico sabe que ha pasado y dice no no si son ateos todos les voy a contar yo que hemos estado rezando y que se ha curado la niña yo no les cuento a estos nada de eso están desconcertados pero le andan del alta y entonces le pregunto a la hermanita fulanito ¿cómo va la azotea? le dije ¿cómo va la azotea? y me dice padre mire usted en la mata de pelo que me ha salido se levantó la parte que tenía sin pelo que ya se lo tapaba muy bien y entonces se levantó la parte y ya tenía pues vamos una cantidad importante de pelo que le había salido en esos dos meses o sea se habían curado al perdonar a la madre como ese rechazo que ellas sentían y la madre al perdonarles el sufrimiento que había tenido por causa de su embarazo fue precioso bueno pues de estas cosas hay muchísima gente que por ejemplo adoptada que van muy bien pero llegan a la pubertad y empiezan los problemas y ¿por qué? porque tienen una herida de rechazo que al llegar el rechazo a la vida porque ellas se han sentido rechazadas una gestación difícil entonces al llegar a la pubertad pues que es la época de la vida no quieren vivir entonces pues empiezan las autolesiones agresiones escales actores de cantidad de cosas y de problemas que provienen desde la gestación pues temas de estrés o sea temas por ejemplo de atracción hacia el mismo sexo también porque si la persona por ejemplo está los padres querían un varoncito y es una mujer ella sabe perfectamente que en el tercer mes que es cuando se configura el sexo cerebral la persona pues se siente rechazada y puede derivar hacia la transexualidad o hacia la atracción hacia el mismo sexo o sea hay veces que no que esa esa orientación sucede como consecuencia de un abuso en la adolescencia o en la infancia o de cosas así que suelen generar síndrome de estocolmo entonces la persona se culpabiliza a sí misma pero otras veces no las veces viene de que pues se han sentido rechazados o que por ejemplo el padre no atendía bien a la madre y el bebé lo está percibiendo todo y entonces si es una niña no se puede sentir atraída por esa figura paterna esa figura masculina porque ha fallado y si es un varón no se puede identificar con esa figura masculina porque ha fallado entonces hay muchas muchas cuestiones que uno no entiende y esto de dónde ha salido este este problema o esta orientación de la afectividad o este tal de dónde ha salido hay que remontarse muchas veces a las heridas del seno material yo no sé si quería preguntar algo o sigo explicando padre el tema es yo diría apasionante yo lo que quería simplemente pues sí preguntarle es que pues seguro hay muchos casos como el que nos refirió de personas que tuvieron en el seno materno pues estas heridas por mamá o papá también podríamos sumar heridas ya del nacimiento supongo ¿verdad? y humillaciones desprecios rechazos etcétera etcétera ¿verdad? o sea no solo se 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 limita o se circunscribe a los nueve meses de gestación ¿correcto? indudablemente que no lo que sucede es que la base de que luego va a condicionar muchas veces los otros problemas que puedan recibirse va a ser la gestión o sea el bebé ¿cómo percibe? percibe por neurotransmisores y por hormonas uno de los problemas que tenemos en la cultura occidental es Descartes Descartes es una calamidad yo soy filósofo y y y puedo hablar de eso Descartes es una calamidad ¿por qué? porque dice pienso luego existo haciendo entender que lo importante es la parte racional con lo cual pues un bebé como no piensa pues no existe y podemos abortarlo si si este hombre se diera cuenta de que la racionalidad es un aspecto y no el más importante de la persona que mucho más importante es la afectividad pues se trataría a los enfermos en coma de otra manera yo cuando me acerco a un enfermo que está acerado pues hombre sé que a través del oído puedes llegar a su corazón y puedes ayudarle muchísimo o sea que que es que es una una cultura racionalista muy limitada o sea esa etapa que es una etapa irracional e incluso los los tres cuatro primeros meses de vida extrauterida es decisiva porque se generan por ejemplo pues heridas de rechazo heridas de inseguridad de angustia de opción no por la vida heridas de falta de autoestima de no sentirse queridos y deseados heridas que pueden ir sucediendo pues a lo largo de la gestación o en el momento del parto momento del parto muchas veces por ejemplo se encuentra uno con que un bebé se da la vuelta no quiere nacer no le interesa en ese mundo que sabe que le espera afuera o se o se enrolla en el cordón umbilical para intentar quitarse la vida o sea los los la situación de la gestación es muy importante luego por supuesto también las demás cosas que han sucedido pero pero muchas veces me he encontrado gente que ha sufrido malos tratos resulta que ya en el en el seno materno había sido rechazada esa persona y es como un imán nace como con un imán para los maltratadores o sea el diablo se comunica con el diablo cuando una persona tiene una herida mala está como atrayendo a las personas malas yo me he encontrado con muchas personas que me dicen mire padre es que me rechazan en tales pero qué tipo de personas te rechazan me pregunto porque mira a mí no me suscitas te lo digo con toda sinceridad no me suscitas rechazo y te dicen bueno tal tipo de persona tal otro siempre son gente mala gente que está y van a maltratar se van a sentir como impulsados a maltratar a esa persona que viene con un cuadro de rechazo de seno materno por eso son tan importantes ir hasta la misma reto traerse hacer una regresión y son estas oraciones son impresionantes a veces ves a la persona que toma la postura fetal cuando está haciendo la oración y empieza a llorar y todo eso es sanación o sea que Jesucristo hay un pasaje bueno ejemplo cuando va la virgen con el niño en el seno va a visitar a su prima Juan Bautista saltó en el seno hay muchos pasajes bíblicos en que hablan de que ya desde el seno pero hay un hay un momento el capítulo 3 del evangelio de Juan en que Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice si no volvéis a nacer no podréis entrar en el reino de Dios y dice Nicodemo pero bueno pero yo con lo viejo que soy como voy a entrar en el seno de mi madre dice no es es renacer en el espíritu por eso esta oración yo recomiendo siempre que se haga el sábado pidiendo que es el día de la virgen pidiendo a la virgen que ella interceda para conseguir de su esposo el espíritu santo la sanación interior que la persona necesita es una es algo pues muy muy clave por supuesto que luego hay que atender las posteriores heridas que la persona tiene y mire usted hay que alejarse de los maltratadores tengo un vídeo en el en el canal de tiempo de respuestas entrando en esa página web hay un apartado pone vídeos que dice es cristiano alejarse de las personas tóxicas no solo es cristiano es una obligación porque tenemos que vivir el quinto mandamiento empezando por cuidar la propia salud no tenemos derecho a exponernos al maltrato de los depredadores emocionales y por eso a veces pues una persona tiene la obligación de separarse de su cónyuge que los ahora está maltratando claro porque está destruyéndolo y como consecuencia los hijos porque a veces dicen yo aguanto por los hijos pues no el peor daño que puedes hacer a tus hijos es que vean esos maltratos y que aprendan a maltratar tremendo padre que tema tan padre pues podríamos continuar pero de acuerdo a su agenda ya el tiempo corre si ya me doy cuenta y pues quiero quiero cuidarle también para ir cerrando dos cosas primera recordarle a nuestros amigos que si están interesados en el libro del padre Javier Luzón pueden entrar a este sitio y allí lo dijo el padre consultar las oraciones de sanación las diversas oraciones que hay si alguien en este tema particular de las heridas desde el seno materno pues las ha sufrido o encuentra que por ahí podría tal vez estar una puerta de entrada del enemigo a su vida ahí está para que quienes gusten estoy en pláticas con el padre para ver la posibilidad de que este libro impreso pueda estar en México esperemos tener una respuesta pronta y a un precio más accesible está en Amazon por cierto si lo quieren adquirir bueno vayan búsquenlo pero vamos a buscar también la oportunidad de tenerlo y ofrecerlo pues a un precio todavía un poco más accesible padre más económico porque Amazon compra unas cantidades tremendas si claro el doble está cobrando el doble de lo que se vende aquí en Madrid en España vamos altísimo altísimo bueno pues por supuesto comprometerle padre para que en otra oportunidad pues nos siga compartiendo más acerca de sus experiencias de lo que aquí ha plasmado quería añadir una cosa en esa misma en el inicio de esa página web que hemos puesto ya varias veces lasseispuertas.com además de estar las nueve oraciones abajo hay un ciclo de siete conferencias 17 charlas que resumen el libro de 13 minutos cada una o sea que en hora y media puede uno tener una idea global de estos temas de la pastoral de liberación y una de las charlas no sé si la quinta es sobre las heridas de seno materno magnífico no bueno pues son son siete vídeos pues 13 minutos cada uno pues allí lo tienen no genial padre genial maravilloso pues su bendición padre para despedir esta transmisión pues que el señor los bendiga y los guane los proteja de todo malo los mantenga bajo el manto de la señora en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo para que todo lo que den palabra o de obra realicen sea todo en el nombre del señor amén amén que así sea padre pues un gusto oraremos también por usted por su recuperación si por favor y seguimos en contacto para buscarle próximamente y tener de su parte pues más acerca de lo que ha sido su experiencia en cuanto al tema de el exorcismo la liberación la sanación bueno tanto que el señor le ha dado y que usted ha plasmado en este libro y que comparte como como profesor también en diferentes partes del mundo a sacerdotes muchísimas gracias dios dios de bendiga y que la virgen santísima que tiene allí el cuadro le cubra con su manto celestial también en su labor y en lo que hoy está haciendo por los enfermos en este lugar que nos platicó muchas gracias que dios los bendiga igualmente padre gracias a usted adiós hasta luego dios de acompañe que dios de acompañe